De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene vida, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí, para mí Es un amor que es una celda en la prisión Que me condena y me ha cerrado en su dolor Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me ha dejado Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti, amor Para irme de ti, tengo un amor Muchas gracias De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí Para mí